Alabale con Palma, y alabale con un sol, y con una alegría todo poderoso, alabale con un sol, alabale con un sol, y donde está la Palma para Cristo, Jesús, y donde está la Palma para Cristo, te alabamos, amado Dios, te adoramos siempre. Aleluya, 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 Aleluya. Y con gozo, alegría, vamos a alabarle Con mucho gozo, alegría, vamos a alabarle Cristo vive, Cristo vive, gloria, aleluya Cristo vive, Cristo vive, gloria, aleluya Porque Él vive nuestros corazones, cántale al Señor Con maditos de las manos, vamos a alabarle Con maditos de las manos, vamos a alabarle Arriba tu mano, sencidero Cristo vive, gloria, aleluya Cristo vive, gloria, aleluya Y a su nombre, y que Dios en que vive Y que Dios en que reina Y no me dé la prueba para el rizo Alaba de los fracos, alaba de los fracos Alaba de los fracos, alaba de los fracos Y alaba de los fracos, alaba de los fracos Y que vengas para siempre Díselo fuerte con gozo, alegría, y vamos a alabarle Arriba con gozo, alegría, y vamos a alabarle Con gozo, alegría, y vamos a alabarle Arriba, arriba, arriba Cristo vive, gloria, aleluya Cristo vive, gloria, aleluya Siempre cántale con sonso, alegría, y todo poderoso Con maditos de las manos, vamos a alabarle Y donde está la iglesia contenta, vamos a alabarle Cristo vive, Cristo vive, gloria, aleluya Cristo vive, Cristo vive, gloria, aleluya Y a su nombre, gloria, gloria, y donde está la palma con gozo Y donde está la palma con gozo Alaba de los fracos, alaba de los fracos, alegría, y vamos a alabarle Y donde está la palma con gozo, descunta, segura Sbayawa, y que ab���es A mí se vengan los locos, se asanecen para siempre Te alabaré, te adoraré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, rebolíndo, te alabaré Y como cordero y cuando saltaré, como las águilas volaré, me gozaré en tu presencia, con tu fuego me lo giras Y como cordero y cuando saltaré, como las águilas volaré, me gozaré en tu presencia, con tu fuego me lo giras Y como suena esa guitarrita, vamos, vamos, alabaré con un son, y alabaré con un son, con un son, alabaré los santos, alabaré cantando Y como suena esa guitarra, vamos, alabaré con un son, alabaré con un son, alabaré con un son, alabaré con un son Alabaré, te alabaré con un son, con un son Y te adoraré, revolviendo amado Dios Y te alabaré, te adoraré, aunque no digas que soy loco Y te alabaré, te adoraré, revolviendo amado Dios Y donde está la ilencia del Señor Como te veré, como yo saltaré, como las águilas volaré Vengo a ser en tu presencia, porque el fuego me ocurrirá Aleluya, yo saltaré, como las águilas volaré Vengo a ser en tu presencia, porque el fuego me ocurrirá ¡Aleluya! ¡Es tu nombre! ¡Aleluya Dios! ¡Es tu nombre! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! Alaba le comencemoso, alaba le comandos, alaba le desantos Alaba le comandos, alaba le comando, comandos Y arriba, 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 arriba Fuerte y cero Y cuando ésta, yo saltaré, como las águilas volaré Vengo a ser en tu presencia, porque el fuego me ocurrió Y se lo muerde al Señor Y como correr, yo saltaré Y como a las salidas me volaré Me gozaré tus besos Y cuando el juego me ocurrirás ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Que suene la palita para Cristo con un sol! ¡Que suene la palita para Cristo con un sol! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! Sigamos siempre perseverando Porque los créditos somos más que vencedores ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! Unidos como hermanos que caemos 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 Y ahora vamos levantando tus manitos arriba de Dios Y bateando la mano que gozaré Arriba de tus manitos vamos Bateando tus manitos para Cristo Bateando tus manitos para Cristo La mano que gozaré Y ya llegó la fiesta de mi Señor Con mucha alegría voy a danzar Y ya llegó la fiesta de mi Señor Con mucha alegría voy a danzar Y ya llegó la fiesta de mi Señor Con mucha alegría voy a danzar Y ya llegó la fiesta de mi Señor Con mucha alegría voy a danzar Y ya llegó la fiesta de mi Señor Con mucha alegría voy a danzar Y ya llegó la mano que gozaré Y ya llegó la fiesta de mi Señor Adelante siempre, perseverando Todo tiempo que el mar y el saúl Con el sueño es así Y vamos, vamos, vamos Ni más comer menos cantar Un cielo fuerte, unidos como hermanos que queremos Siempre unidos, vamos arriba, todos al cielo Unidos como hermanos que queremos Unidos como hermanos que queremos Y batiendo la mundo que gozaré Batiendo la mano me gozaré Batiendo la mano me gozaré Batiendo la mano me gozaré ¡Vamos! ¡Alevaré! Y ya llegó la fiesta de mi Señor Con mucha alegría voy a casar Ya llegó la fiesta de mi Señor Con mucha alegría voy a casar Demuestra tu alegría hacia el Señor Y batiendo la mano me gozaré 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!